¿Cómo perder peso con manzanas y mantequilla de maní? ¿Cómo perder peso con manzanas y mantequilla de maní? Una manzana en rodajas va bien con el gusto de la mantequilla de maní. Medioimages barra fotodisc barra fotodisc barra jetimages Cuando se trata de perder peso lo esencial es quemar más calorías de las que consumes cada día. Para perder una libra 0,45 K, tendrás que quemar 3,500 calorías, lo que iguala a 500 calorías por día para perder una libra en una semana. Las manzanas y la mantequilla de maní son buenos añadidos para tu dieta cuando estás tratando de perder peso porque, cuando se las come juntas, se obtiene una buena dosis de proteína y fibra, lo que te ayudará a sentirte llena hasta que tengas que comer nuevamente. Compra mantequilla de maní baja en grasas. Esto reducirá la cantidad de calorías que tomas cuando la comas con la manzana. Las mantequillas de maní naturales también son buenas opciones porque son bajas en adictivos, lo que las hace mejor para tu salud. Experimenta con manzanas. Prueba distintas variedades y encuentra la que más te guste. Comer diferentes tipos de manzanas evitará que te aburras con ellas. Las manzanas son una buena adición a tu dieta cuando estás tratando de perder peso porque son bajas en calorías pero satisfacen tu hambre y tus ganas de dulce. Como aperitivo, come manzanas con mantequilla de maní. Esto te llenará y mantendrá tu hambre a raya hasta que comas tu siguiente comida. Es una mejor alternativa que las papitas, los dulces o los horneados porque no subirá demasiado el azúcar que luego resulta en una caída fuerte y un hambre mayor demasiado rápido. La combinación de los dos sabores es lo suficientemente dulce para ti si sueles recurrir a tu entempiés dulces, pero también es crujiente con un poco de sal si lo que sueles consumir en esos momentos son papitas y pretzels, pero con menos calorías y grasa. Es también un buen tuentempié para comer antes de hacer ejercicio o para recuperar tu energía luego de hacerlo. Come manzanas y mantequilla de maní como la base de una comida saludable para perder peso. Combina tus manzanas con mantequilla de maní sobre pan integral y sírvelo con queso bajo en grasa o leche para crear una mini comida saludable que te llene pero no que sea alta en calorías y grasa. Cuida los tamaños de las porciones de mantequilla de maní. Esta contiene calorías, así que asegúrate de que no pases de dos gras. Para no consumir más calorías de las recomendadas para un tuentempié. Mide tu mantequilla de maní hasta que puedas darte cuenta de a cuánto equivale una porción. Mide tu mantequilla de maní hasta que puedas darte cuenta de a cuánto equivale una porción. Mide tu mantequilla de maní hasta que puedas darte cuenta de a cuánto equivale una porción. Mide tu mantequilla de maní hasta que puedas darte cuenta de a cuánto equivale una porción.